¿Cómo les va? Buenas noches, muchas gracias por estar allí, muchas gracias a los anunciantes que nos han acompañado a lo largo de todo este año, que han apoyado esta idea de conversatorio. Prohibido saber, prohibido aprender. Le quiero hablar un poquito de lo que ha sido el tema del día, por supuesto, la jornada de Aprender 2016, la jornada de intentar evaluar, pero también sacar una radiografía lo más cercana posible a la realidad, de cómo viven, qué piensan, cuántos saben nuestros hijos, nuestros alumnos, los chicos que van a la escuela. ¿Es la primera vez que se hace en la Argentina? No, claro. Es a partir de leyes que se promulgaron durante el kirchnerismo. Sin embargo, la jornada de hoy tuvo la particularidad de mostrar, frente a un intento de tomar esta radiografía escolar, tuvo la capacidad esta jornada de convertirse en una metáfora del país político, perfectamente reflejado. Hay un movimiento marginal de lo que yo llamaría el kirchnerismo residual, y llamo kirchnerismo residual no solo por ponerle un adjetivo descalificativo, es porque es verdaderamente residual, porque puede haber sectores del kirchnerismo que estén pensando cómo reconvertirse, pero seriamente, cómo proponer a futuro, después que la justicia diga lo que tenga que decir sobre el periodo de los últimos 12 años, y hacer una revisión de prontuarios, de antecedentes, de manejo del Estado, etcétera, etcétera, pero que pueda haber políticos que estén esperando ese proceso para demostrar yo no fui, o al menos yo no metí las manos en la lata, tengo derecho a ejercer, por supuesto, mi idea política y de ofrecérsela al electorado. Ahora, el kirchnerismo residual es el kirchnerismo fanatizado que busca mantener esa imagen de la Cristina Fernández de Kirchner impoluta y negadora de la realidad, cuyo único interés es que Macri se vaya en helicóptero lo antes posible. Así se manifestó desde el principio, homologar este gobierno con la revolución libertadora, con el pre-peronismo, con lo peor de la derecha más execrable de la Argentina, con el neoliberalismo noventista, con el ajuste ortodoxo, en fin. Y justamente en el día de hoy, de pronto amanecimos con maestros cortando las calles, gremialistas docentes cortando las calles, gremialistas docentes que instigaban o alentaban a docentes a que cortaran calles y por ende dieran ese ejemplo a alumnos que a partir de allí tomaban escuelas. No fueron 500 escuelas tomadas y verdaderamente una contra revolución, no, 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 fue un puñado, fue un movimiento residual, residual y resentido. Porque la evaluación que intenta hacer este gobierno es verdaderamente un instrumento revolucionario que va a cambiar el nivel de la educación argentina. No, de ninguna manera. Ha demostrado Esteban Burrich, el Ministro de Educación, tener las herramientas, la idea, el programa para dar una vuelta copernicana a la situación de la escuela en la Argentina. Todavía no. Solo lo que ha querido el gobierno es cumplir con una ley fijada, aprobada, postulada durante el kirchnerismo que se vino haciendo, estas evaluaciones se vinieron haciendo en los últimos años, que tiene esta característica hoy, que adopta esta característica hoy. Es masiva, mucho más extensiva que lo que hizo el kirchnerismo y se propone algo muy audaz, no devolver los resultados dentro de dos años cuando ya nadie le importe lo que pasaba hace dos años, porque dos años en la aldea globalizada, en la velocidad de los cambios de la era tecnológica, es una eternidad. Una evaluación que se entrega dos años después es prehistoria. Bueno, eso hizo el kirchnerismo con las estadísticas. Entonces, hoy era patético ver el rosario de argumentos en contra de la evaluación, en contra de la prueba, que no los consultaron a los gremios, que el multiple choice era un esperpento y que cómo se podía establecer el nivel educativo. Hoy, Alieto Guadagni, el doctor Alieto Guadagni decía, la verdad, que yo nunca tomé un examen con multiple choice, sino, digamos, con el estilo de ensayo, pero yo podía corregir 40 pruebas, 40 evaluaciones. Acá lo tengo sentado mi amigo Pablo Mendelevich, con el que vamos a hablar de todo un poco, como siempre, del Papa, del Día de la Lealtad, de Macri, y él es director de la carrera de periodismo en la Universidad de Palermo. A ver, vos tenés para corregir una cantidad de pruebas razonable y te podés dar el lujo de tener que leer dos o tres páginas. ¿Se imaginan millones de respuestas de alumnos sin el multiple choice? No, los argumentos eran tan precarios como precario fue el objetivo que tenían por delante, sabotearle la prueba a Macri, porque Macri con esto quiere el ajuste educativo. Los chicos repetían como loros. Una escuela de Valle Hermoso, Valle de Punilla, en Córdoba, en una escuela, en un IPEM, 20 alumnos, de 47 que iban a ser evaluados, la mayoría de ellos cercanos al centro de estudiantes, fueron al despacho de la directora, le tocaron la puerta, le dijeron, no vamos a hacer ninguna prueba, porque no creemos en este sistema de evaluación y porque va en contra de la escuela pública. Le han metido a los chicos mucha basura, mucha basura populista, facilista, mucha basura ideologizada. Le han dicho a los chicos que empoderarse cuando se tiene 14 o 15 años es jugar a ser adulto, jugar a ser ese político impugnador, casi como un cursus honorum para llegar a ser un kirchnerista clásico. Por eso quisieron meter la cámpora en las escuelas, por eso quisieron adoctrinar, por eso quisieron dar una batalla al estilo Gramsci del siglo XXI, pero muy berreta, muy berreta, porque el populismo kirchnerista fue el más berreta de todos los populismos latinoamericanos, porque si hubieran tenido al menos la inteligencia de Rafael Correa en Ecuador, hubieran separado algunas cuestiones básicas de ese manual de la mediocridad general con que tiñeron todo lo que hicieron con el Estado, porque Correa en Ecuador evalúa a los docentes, se le armó un lío enorme cuando puso la evaluación docente, le dijo a los docentes huelgas generales en la educación, no, porque la educación es un servicio público, Lula implementó en Brasil este tipo de evaluaciones y los chicos cuando salen del secundario tienen que rendir y lo están por hacer dentro de algunos días, una prueba enorme para ingresar al ciclo universitario, al menos, al menos, yo no sé si representan la meca de un sistema educativo para llegar a los resultados de Finlandia, no, no, no lo sé, no sé si Brasil lo tiene, si Ecuador lo tiene, si Chile es mejor, no, no, solo digo que en la Argentina un sector del gremialismo docente ultra ideologizado se ha convertido en peor enemigo que la propia ignorancia, tienen miedo tal vez de quedar al desnudo, esos gremialistas ya desnudos de argumentos que se creen que un sector de la educación es su propio feudo, que conocen mucho más que cualquier otro cuál es la solución al problema educativo, son parte del problema, pero no lo advierten, no quieren ser evaluados, no quieren pruebas, ¿será porque es estigmatizante conocer el resultado paupérrimo de la educación argentina después de 12 años de kirchnerismo explícito? Una prueba para responder esto son las declaraciones de Alberto Sileoni, lamentables por cierto, Alberto Sileoni dijo que esta prueba era una puesta en escena del gobierno para tratar de demostrar que todo comenzó el 10 de diciembre y para mostrar un panorama terrorífico de la educación argentina para justificar el ajuste, Sileoni, tenga un poco de amor propio y de honestidad intelectual. Ustedes diseñaron este tipo de pruebas, lo que pasa que luego por la propia metodología y la propia tirria que le tuvieron a las estadísticas, jugaron con, hicieron perder el tiempo porque nunca hicieron una devolución sobre estas pruebas sobre estas pruebas genuinamente porque estaban en contra de cualquier postulación de esfuerzo y de llamado a la excelencia y de mejoramiento real de las variables educativas. Todo lo que hicieron fue un verso formidable para llenarle a los chicos de la cabeza de la idea populista que dejaron plasmados en textos como el Manuel Santillana para cuarto año de la escuela secundaria que canta odas en un párrafo al populismo. Afortunadamente es residual pero no por residual es menos importante porque le pone a Cambiemos una vara para entender o una muestra para entender que no es solo un campo de batalla económico lo que tiene por delante. El populismo para ser verdaderamente reconvertido en una idea genuina de desarrollo de equidad sin facilismo sin falsas promesas sin prevendas sin subsidios para que nada cambie gatopardistas hace falta erradicarlo en capas y transversalmente no se trata solo de una ecuación económica afortunadamente el ministro Esteban Bullrich viene con mucha experiencia de lidiar con gremios docentes muy aguerridos que reitero son parte del problema y es también una llamada de atención para los padres nosotros los padres eternamente quejosos eternamente demandantes pero también eternamente prescindentes a la hora de establecer nuestro derecho a conocer la calidad de la educación pública o privada que tienen nuestros chicos de conocer en los resultados porque tal vez nosotros también estemos inoculados por alguna especie de populismo colectivo en donde le tenemos miedo a la rigurosidad de las evaluaciones en definitiva la argentina se convirtió en un gran escenario de facilismo donde el que yo no llora no mama el que no afana es un gil como decía el tango cambalache y donde hoy por hoy la mitad de los estudiantes secundarios no terminan la escuela media en la provincia de Buenos Aires nuestros hijos terminan la escuela secundaria sin comprender demasiado lo que leen y lo que escriben y nosotros los adultos sin haber tomado la bandera de educación nunca en serio por eso como ocurrió con el INDEC el kirchnerismo pretende el residual que no se sepa que no se conozca era duro establecer que había 32% de pobreza y no 10 como le será duro al señor Sileoni admitir que como burócrata de la educación fracasó como tantos otros y será duro para un pedagogo de punta que generó muchas expectativas como Daniel Filmus que todo el proceso que se inició allá con su primera nominación en tiempo de Néstor Kirchner culminó con otro rotundo fracaso con otros ensayos y errores que terminaron en esta prueba la batalla es educativa mañana estaremos hablando y ahora con Jaime Campos presidente de Aea de los empresarios de lo que esperan para el futuro van a traer o no las inversiones se van a arreglar o no con los gremios pero esta cuestión es esencial este pequeño receptáculo de resentimiento de temor de miedo a ser evaluado de miedo a descubrir la verdad de lo poco que sabemos es una manera de ser argentino que está dentro de las prioridades que debemos desterrar hacemos una mínima pausa y ya popurrí con mi amigo Pablo Mendelevich